Con las bajas temperaturas del invierno golpeando gran parte de China, cada vez más personas buscan lugares donde poder combatir el frío en sitios seguros y cómodos. Por eso la industria de los spa termales en la provincia de Guangdong, al sur de China, ha experimentado un espectacular repunte en los últimos meses. Ampliamos la información. Los centros de aguas termales de Tsonghua están siempre repletos de visitantes provenientes de todos los lugares de China, incluso del extranjero. En los últimos meses un creciente número de turistas se han acercado a estos cómodos spa para calmar el frío del duro invierno. ¿Pero qué hace que este lugar sea tan especial? Nuestro centro de aguas termales es tan famoso como los de Suiza. La diferencia es que nuestros centros tienen un elemento único, con características que pueden beneficiar la salud y el cuerpo. Nuestras aguas son insaboras e inodoras al tiempo que ofrecen una sensación de confort en la piel. Según una encuesta online realizada por la agencia de viajes Feiju, Guangzhou se sitúa en el primer puesto del ranking de los spa de aguas termales de China en 2020. Y es que la provincia de Quentón cuenta en dicha lista con 17 centros termales recomendados para este invierno. En 2018 nuestra ocupación era de entre el 40 y el 50%. Ahora, incluso durante la epidemia, es difícil encontrar una habitación libre. Las reservas se hacen con una antelación de mes y medio. Esto es así gracias a algunas reformas que hemos hecho para atraer y satisfacer a más clientes. Tsonghua tiene muchos centros, pero este es mi favorito. El servicio y el diseño son fantásticos. Podemos reservar habitaciones privadas para toda la familia y también hay un gimnasio y zonas donde hacer senderismo, no demasiado lejos. También hay una gran oferta de actividades autodidactas para las familias. Me encanta venir aquí. Vengo de Shenzhen, pero tengo que reconocer que los centros de aguas termales son mejores aquí. El cuerpo también tiene que sudar en invierno. Me siento cómodo aquí y no me importa tener que llevar mascarilla y mantener la distancia de seguridad. Las medidas de prevención de la pandemia no se dejan nunca de lado. Para las autoridades sanitarias locales es prioritario mantener un sano equilibrio entre la seguridad de las personas y la economía de las empresas locales. En términos de seguridad sanitaria, hemos incrementado la desinfección diaria de las piscinas. También hemos incluido normas de registro de los clientes y limitado las piscinas a una por familia. En cuanto a los negocios locales, hemos realizado algunos cambios en las reservas y en las ventas por Internet. Desde el pasado mes de octubre, la industria de los spa termales se ha recuperado bastante bien. Algunos hoteles han conseguido alcanzar los 10 millones de yuanes gracias a las promociones en Internet en tiempo real. Son todo buenas noticias para las personas que tratan de combatir el frío invierno en China. Y con el año nuevo chino a la vuelta de la esquina, los spa de aguas termales son una buena opción para garantizar la seguridad y el confort. CGTN en español.